qué tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal bueno que hoy les traigo un teléfono que formate este es un moto g6 play que bueno pues lo formate y ahora no está pidiendo cuenta que lo que vamos a hacer para eliminar la cuenta vamos a conectarnos ya sea datos o una red wifi y como paso siguiente vamos a hacerlo rápidamente vamos a donde dice configuración de visión vamos a hacer con el método talvac vamos a activar talvac vamos a ver en aceptar ahora vamos a dibujar una letra l en la pantalla y lo daremos donde dice configuraciones de talvac entonces ahí te va abrir otra pestaña vas a deslizar con los dedos arriba irás a la opción última que dice ayuda y comentarios te va a cargar unas opciones ahora vamos ya acá a deshabilitar talvaco vamos a desactivar vamos a dibujar una letra nuevamente lo vamos a ver donde dice configuración de talvac ahora daremos acá vamos a alisar con dos dedos vamos a ver donde dice instructivo talvac vamos a seleccionar y vamos a ver donde dice desactivar talvac entonces vamos acá vamos a seleccionar se desactivaron dos una vez que desactivó talvac es a poder manejar con un solo dedo ahora vamos a la opción ayuda y comentarios una vez que estamos ahí en esa opción vamos a seleccionar la primera vamos a abrir este vídeo de youtube lo vamos a hacer clic en el nombre y se nos abrirá youtube que vamos a hacer vamos a deslizar hacia abajo y vamos a cerrar este vídeo vamos a dar clic en la personita en la parte de arriba y lo vamos a dar condiciones y políticas de privacidad ahora nos llevará a google chrome ahora vamos a descargar lo necesario para eliminar la cuenta vamos a dar en el buscador la parte de arriba la aplicación es google account manager 6.0 punto 1 entonces acá ya nos apareció en la parte de abajo vamos a seleccionar esa opción y vamos a descargar desde el primer de la primera opción entonces ahora vamos a realizar hacia arriba y lo vamos a dar en donald apk vamos a dar entonces y va a abrir otra pestaña y vamos a esperar que nos aparezca la descarga en este caso ya nos aparece abajo vamos a dar en lo dice descargar y lo vamos a abrir rápidamente ahora vamos a instalar esta aplicación y lo vamos a dar en finalizado y lo vamos a dar en finalizado una vez que hayan descargado y hayan instalado esta aplicación vamos ahí a la parte de arriba y vamos a descargar frp bypass que lo tenemos en la parte de acá ahora vamos a la primera opción descargamos vamos a ver donde dice descargar nuevamente vamos a descargar ahora nos dice que acá hemos descargado lo vamos a descargar nuevamente y lo vamos a dar en abrir una vez que ya hayamos descargado vamos a abrir la aplicación al mismo tiempo y lo vamos a dar en instalar vamos a esperar entonces que eso nos instale una vez que ya hemos instalado vamos a dar en abrir vamos a dar en los tres puntos en la parte de arriba y lo vamos a dar en acceso al navegador vamos a dar en aceptar y vamos a esperar que nos cargue para poder poner nuestra cuenta ya estamos ahí entonces vamos a colocar nuestro correo electrónico vamos a avanzar entonces vamos a dar en la flechita ingresamos nuestra contraseña y la vamos a dar en siguiente y vamos a esperar entonces que el teléfono diga que el remote se ha detenido ya como tú puedes ver se nos ha llevado al inicio ahora lo que vamos a hacer es regresar vamos a regresar nada más y vamos a reiniciar el equipo vamos a reiniciar el equipo entonces vamos a esperar que prenda nuestro equipo para saltar los siguientes pasos entonces como ya podemos ver y estamos en el inicio del teléfono vamos a comenzar a configurar como nuevo omitir continuar vamos ya aceptar y continuar ya la cuenta no nos está pidiendo entonces vamos a omitir omitir y vamos a aceptar términos de google como tú puedes ver ya está el teléfono eliminado la cuenta ya eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo ya lo tenemos listo el teléfono ya está el teléfono ¡Gracias!